¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Gente usa de YouTube. Estoy acá en directo así que si están viendo este cosito esta video reacción que acabo de reaccionar también al tema de Robles vayan a verlo, le dejo la tarjetita por aquí arriba. Si están viendo este videito ahora mismo en estos momentos a las 7 y cuarto cuando se acaba de estrenar el tema de Duki, vayan a la descripción que estoy en Twitch en directo reaccionando con la gente acá. Nada, vamos a reaccionar, pongo esto así porque si no me salta el copyright y no me deja subir el video y me enojo una banda. Vamos a dejarle like al Duco, temporada de reggaeton 2. A ver vamos a ver esto, ¿qué onda? Vayan a ver mis videos anteriores que son muy importantes, un blog en la cancha de River y un video para ustedes, para los suscriptores, cracks. Vayan a verlo que es importante y cerramos el orto y vamos a escuchar temporada de reggaeton 2 de el Duco. A ver, y los espero en Twitch gente después que voy a estar jugando ahí en los fortnites ahí, picado. A ver esto. Ok. ¿Cómo me sirve que hagan video clips tan piola, amigo? Le da otra vibra. No, está rea mordazado el culo. Amigo, tiene mucha pinta esto, eh. Infante, adolescencia, almagro y no sé qué chota más decía. No, el muñequito del Duco. Mirá, está el Isiá, ¿no? Está el Isiá. Mansión. Este es el muñequito del Duco, Isiá. Este es el Duco, el Neopitea. ¿Y ahí qué es Isiá? También lo retrocí 10 veces, nunca hago esto, pero bueno. Mauro Lombardo, ok. Ánimo, este es ánimo. Dekea con el Duco y Middel. Alto tema. Tremendo youtuber mi primo. Obviamente, crack. Acá está la cámara, estaba apuntando para allá. Ahí está el Duco. Amigo, pero es re largo esto, ¿qué es? Pará, capaz que no es un tema, no es un tema esto, ¿no? Amigo, no es un tema esto, culo. Es un trailer de temporada de reggaetón 2 que va a ser un álbum, capaz. No tiene sentido. Tiene la gorra de bizarrap. ¿Qué? Amigo, no puedo creer, lo voy a subir a YouTube igual porque soy un inútil. Porque soy un inútil. Y la gente va a estar diciendo, pero este tipo es idiota o estaba esperando que empiece a sonar música de repente. Le traje flores. 2019, 2020, 4 de mayo, teatro de Gran Reds. Amigo, ¿qué está pasando? Está Luchito y Dania ahí. ¿Qué está pasando acá? No está entendiendo nada. Diablo. No, bueno, tiene un recoso ahí. ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? Me está agarrando el calor frío, culo. Ah, va a tirar la fecha del coso. 24 del 6. La nueva fecha, la nueva fecha. ¿Por qué tiene la gorra de la guitarra, amigo? No tiene sentido. No. No, me encanta, amigo. Qué buen. Amigo, qué buen trailer. Es que el hijo de puta, yo pensé que iba a ser un temazo. Es que alguien más pensó que era un tema. No, no tenemos. Ahora hacemos peli. Exacto, ahora hacemos peli. No somos Netflix. No, no tiene sentido. Gente, no tiene sentido. Espero que se haya adoptado la reacción de este temazo, que es increíble. Este temazo es totalmente God. Me gustó una banda. Y quiero mucho apoyo en este video, que no tiene sentido esta video reacción, porque pensé que iba a ser un tema. Y quiero mucho apoyo acá. Y traigo la reacción al álbum completo, literalmente, en mi canal. Y ahora, vengan acá, los que están viendo este video ahora mismo, vayan a la descripción y vengan a Twitch. No sean malicas. Que estamos acá. Vamos a jugar a unos Fortnite con mi prima. Que mi prima es God. Y yo soy horrible. Pero vamos a jugar a Fortnite. Y no sé ni qué estoy diciendo. Gente, suscríbanse, denle like, compartan. Vayan a ver mis videos anteriores. Y nada, Duco, te quiero una banda. Alto trailer, se mandó el Duco. Alto video. Tienen la gorra de Ibiza Rap, no lo puedo creer. Indicios, ojo. Nada, gente. Mucho like en este video para reaccionar al álbum completo de temporada 2 de Raquetón del Duco. Cierro el orto y nos vemos en un próximo video. Los espero en Twitch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!